amada poderosa presencia de dios yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy amada poderosa presencia de la luz infinita y cósmica de dios que yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy amada lady rowena cúbreme 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 en la pirámide rosa cristal del amor infinito carga mi mundo del amor divino y la adoración a dios amado san germain amados seres del rayo violeta amada llama violeta consume 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 de mis vehículos inferiores todo pensamiento sentimiento palabra acción y forma pasada o presente que sea contraria a la manifestación de mi amada y victoriosa presencia yo soy que yo soy amada llama triple y espontánea de la vida que mora en mí envuelve me envuelve me envuelve me en el amor infinito y cósmico de la adoración y al reconocimiento supremo de dios expande en mi mundo y mi entorno la llama rosa de la eterna juventud belleza amor crístico yo soy la fuente del amor puro y compasivo que todo lo entiende todo lo perdona todo lo da yo soy ardiendo eternamente en la llama triple y sagrada de la vida yo soy un hijo del sol yo soy un hijo de dios yo soy decretando que el amor crístico se manifiesta en todos los seres humanos en el planeta que el amor se manifiesta en todos los reinos del planeta que cada ser vivo que se encuentra aquí y ahora recibe el amor crístico dentro de sí para compartirlo humildemente al servicio de la voluntad de dios la voluntad de dios es siempre victoriosa el amor se manifiesta en todo el planeta amor 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 manifestado en todo lo que yo soy amén gracias padre